Si es eterno, sabe tratar a la gente con el surrespeto Aunque lo espere el dolor y la muerte es de ver Usando factores de miedo, no lo dan protege en terreno Solo decisiones correctas, contra el enemigo nos llaman La líder mató Al enemigo causamos, con las armas estratégicas hacemos el daño Rompiendo y echando la guerra ya por los muchachos Diosmente voy atacando, comandos y voy estructurando Algo me nombran Gonzalo, trabajo pa'l viejo y el viejo me brindas o no ¿Qué me ves sobre el terreno? Ni los tiros ni las balas terminan su reino La decisión efectiva sostengo mi cuerno Con sangre mancharon mi cuerpo No es falta de respeto La cultura es el mañana Y mire quien muere, eso es solo la ley del Señor No es falta de respeto No es falta de respeto No es falta de respeto